Música Vengo de una familia que pues mi madre, mis hermanas, siempre les gusta escribir y pues también, a mi también, siempre me ha gustado la poesía y por lo tanto siempre he estado muy pendiente del proceso de los distintos poetas en este caso, esta muestra de esta noche pues naturalmente es una selección de una gran variedad de trabajos aquí vamos a encontrar trabajos desde el 1984, dibujos del 84, medios mixtos de, por ejemplo, del 1989 como el tipo Hard Edge del trabajo de Borges otros trabajos que son de línea expresionista figurativa como el trabajo de Eugenio María de Osto y al igual que el trabajo de Neruda pues la muestra va a estar desde esta fecha, del 15 de agosto y se va a extender varias semanas, posiblemente como un mes, un mes y medio la idea de esto también es hacer unos recorridos con estudiantes para mostrarles el trabajo que se ha hecho en esta exposición con una exposición antológica de esta variedad de poetas y a la mejor versión de Borges que se ha hecho en la exposición antihistro que no se ha hecho en esta exposición Gracias por ver el video.